No me acuerdo, fue de Cassese. Le dijo a Bessio y Bessio le levantó el pulgar así como si está, me llamó así. Yo fui corriendo al tiro así, pero como en otro, estaba como en otro mundo así. Me acuerdo que yo, él me hablaba y yo no me acuerdo de quién me hablaba. La verdad yo no, lo escuché, pero no estuve ahí. Yo no me puse las canilleras, estaba con las zapatillas, estaba con otra. me dijo así como, eh nene, ponte las zapatillas, ponte las caballeras que va a entrar me acuerdo que un caballero se me pregunta ¿cuánto yo tenía y todo? y yo me acuerdo que le dije, no, me llamo Matías Mishama y soy encarado le dije, solo le dije eso, nunca le dije, me da ni nada y la gente así como que decía, oye, ¿cómo voy a entrar? ¿qué voy a hacer? así está igual como un intenso, hasta que ya el Leighton que estaba jugando salió y entré, pues ahí como que entré como nervioso y después como que ya me reí dije, ya me relajé, ya va a entrar lo que quede a divertirme, no va a pasarla bien a disfrutar el momento, me acuerdo que el John sacó un tiro libre de rebotar la barrera y veo que yo estaba parado así como en tres cuartos de cancha en medio del campo de Wander y luego se va hacia la izquierda y yo dije, oye, la voy a tocar, dije, bacán ya voy corriendo a buscarla con zurda controlo y veo que tengo uno a la izquierda y a la derecha entonces dije, oh ya, ¿qué hago? doy el pase, pero como no ve a nadie como estaba así como tenso igual dije, ya voy a tratar de pasármelo por el medio y como que me caiga y me agarra así como me apoyo con el brazo derecho y los pasan los dos y siento que después de así como que grita y yo, oye, no la creía, pues si fue como, dije, pero ¿cómo hice esto tan rápido? y San Poli me grita como que me abría a la orilla así y yo se me estoy abriendo mirándolo a él y veo que Magalai así me cruza una plata por toda la cancha y yo veo que no estaba así, pues me llegó solo lo espero así y me sale por el lado izquierdo, derecho mío, pues yo lo saco por la izquierda con la pierna derecha y se me quedó larga y me agarró el short y yo me pudo haber tirado y no me tirado y dije, ya voy a seguir y después como que se me tira otro y se la saco como que siento que me toca y me tira solo pero nunca cobró el árbitro ¡Gracias! ¡Gracias!